¿Qué tal el debut de la esposa de López Obrador y después vamos a ver el resultado? Oye, cántalo. Ay, mi adorada Betty Gutiérrez Müller. No me gustó. Ay. Ay, ya quisieras que te saliera. No, bueno, a ver, vamos a decirles algo. Rueda está enamorado también de López Obrador, entonces él hubiera querido cantarle y dedicarle a esta canción. Betty Gutiérrez Müller. Ser Betty Gutiérrez Müller. Él hubiera cantado la de Luis Miguel. Y ser el vocero de López Obrador. No me gustó esa canción. O sea, pudo haber es por mí. Es el necio. O sea, y para él, la verdad está perfecta. A ver, espérame. Pero la significancia política, la significancia política de esta canción es un homenaje a Fidel Castro. O sea, ¿por qué cantamos canciones a Fidel Castro? Pudimos haber cantado, no sé. Es a Che Guevara. No, es a Fidel Castro. Acuérdate que pues gran parte de las izquierdas, que yo creo que va dirigida para este sector de la población la canción, o sea, pues siguen comulgando con la revolución bolivariana, sí, bolivariana, y con Fidel Castro y el Che Guevara. O sea, es como icónica la canción. Sí, pero hasta los búnkers hicieron un muy buen cover, ¿no? No, no, no. Pero a mí, o sea, ¿y por qué la esposa de López Obrador se pone a cantar? Esa es la pregunta. Bueno, se lo canta con gran sentimiento. A ver, el tema es para el documental que está haciendo... ¿Y qué chingados tiene que cantar la esposa en el documental? Es un tema significativo. A ver, a ver, así como... Pues mira, para no pagar a un cabrón de cantar alguna canción, o para no pagar a Silvia Rodríguez... Dijeron, canta bonito. Mire, te dio corraga. Sí, además le dijeron, bueno, pues ya no vas a ser candidata a la presencia municipal de Puebla, ya escribiste tu novela, pues ahora cántale a López Obrador. Es que yo no entiendo, o sea, López Obrador quiere distinguirse y lo ha logrado durante muchos años de la mafia en el poder, de las prácticas rapaces. ¿A dónde lo lleva esta, pues ahora, afición al canto de su esposa? Porque yo recuerdo a muchos simpatizantes de López Obrador, por ejemplo, criticar mucho a los políticos que cantan y que hacen, pues aquí sus gorgoritos, como en el caso, por ejemplo, fue de Tony Galli en su momento, que decían, ay, qué ridículo, ¿y qué? También la esposa de López Obrador le hace... Pero ella no es política. Pero es la esposa. Oye, pero además, mira, la neta de la Betty Gutiérrez Müller es una señorona. Señorona. Es una... Como Carlos. Lávate los hijos antes de que hable de Betty Gutiérrez Müller. Cuando hables de Betty Gutiérrez Müller... A ver, vamos a ver cómo canta, porque tal vez la gente no ha visto cómo canta. Nacho, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que será divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Al yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y pe... O sea, no pudo haber... Es que ustedes no saben, pero íbamos a cantar así como... Ok, es que estamos entonando para cantar también... Rueda iba a cantar y el productor nos hizo el grandísimo favor de hacer ese ruido para no escuchar. De hacerles el favor a ustedes, estimados viewers, de no escuchar a Rueda Cantando. Dice Sara Hernández que a ella sí le gustó como canta Betty Gutiérrez Müller, aunque no se dedique a cantar, lo hizo muy bien. Oye, pero además, o sea, Betty Gutiérrez Müller... No canta feo, ¿eh? Canta bien. O sea, es una señora preparada, ha estudiado maestría, doctorado, recientemente publicó una novela. ¿Por qué canta? De joven cerquero, de viejo payaso. De viejo payaso, eso sí es cierto. Se cumple nuevamente esa máxima. Quédate con el que te vea como López Obrador cuando tu vieja canta una canción de... Ah, pero dice, otra de las virtudes de Beatriz, ¿no? ¿Algo así dijo? Dice, no seas envidioso, Bubu, es una nueva dinámica y para la cena de fin de año lleva a la que te cante mejor la canción Ever. No, yo digo que pudo haber escogido una mejor canción de la trova. Si ya iba a cantar algo de trova, pudo haber cantado, por ejemplo, la de Despacito... Versión trova. Versión trova. Dice Daniel Kahn, aquí en Facebook Live, ya saben, comente, ¿por qué nos echaron la negra? ¿Qué salvo? Ok. Igual de ridícula que su esposa. Igual de ridícula que su esposa. Dice. Canta bien y la mujer guapa. No, sí, pero a ver, ¿cuál es la...? Dicen que este documental se va a presentar el 15 de diciembre, es de Pigmenu y Barra, pero yo lo que digo es, pues la esposa de López Obrador se ha caracterizado por su discreción precisamente. ¿Por qué en este momento de entrarle a la locura y el frenesí, de decir, ah, pues yo también figuro y sé cantar y todo eso, a mí es algo que se me hace absurdo? Y sobre todo me molesta la elección de la canción. Pudo haber cantado Ojalá, pudo haber cantado un clásico de Pablo Milanés, pudo haber cantado un clásico, no sé, más acá, más Mexica, pero no eligieron una canción que, pues, en lo que... ¿Qué te explica por qué? A Fidel Castro, pues, es una canción que está dedicada. Es el, se llama El Necio, ¿no? El Necio, exactamente, sí, de Fidel Castro. Dice Luis Islas Amlo, presidente, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Yo he visto que arriba más que lo de Curibreña. Después de Peña, sigue Curibreña, después de Peña, sigue Curibreña. Dice Daniel Gaceluque, se parece a los pingüinos de Madagastar. ¿Kobalski? Kobalski. Dice Enrique Guevara García, no mames, rueda, mejor si hubiera echado la de tú y yo, somos uno mismo de Timbiriche. Sara Hernández pregunta, expliquen eso de la Neta Noticias, ¿qué es la Neta Noticias? Nada, tenemos ahorita, nos está compartiendo la Neta Noticias a través de su portal, bueno, perdón, de su fanpage de Facebook, nada más. Dania Najera dice, quieren hacerlos ver como una pareja estable y enamorada, eso ven.